Hola, bueno, primero muchas gracias a todos por venir. Yo soy Gonzalo y bueno, pues vengo a presentaros la conferencia de Proyecto Cometas, nudos, limones y donuts singulares, o al revés, me parece. Bueno, este es Patricio, que para quien no lo conozca es doctorando de esta facultad y ha sido profe, no sé si de alguno de vosotros, creo que sí, de problemas de álgebra. Por ahí al final, ¿no? Si tienes controlados. A mí me hace mucha ilusión presentar esta conferencia porque Patricio fue uno de los fundadores del Proyecto Cometas y bueno, pues es un orgullo que esté aquí como proyecto de doctor y dando una charla para nosotros. Entonces, pues nada, luego os daremos las redes sociales, no sé si las has puesto por el final, si no es Proyecto Cometas en todos los lados, así que no buscáis, seguidnos, ponemos cosas guays en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, tenemos un correo, teníamos un tablón que esperemos que vuelva a estar operativo en algún momento en el sótano 2 y nada, pues luego si alguno quiere hablar de algo con Patricio o con nosotros, pues después de la charla, que venga a hablar con nosotros. Y nada, os dejo con él. Un aplauso para él. Bueno, muchas gracias por venir con tan poca antelación de aviso. Pero bueno, antes de nada me vais a permitir que, como ha dicho Gonzalo, como miembro fundado, hable dos minutos sobre cometas. Entonces, aquí estamos la primera generación de cometas, falta Nuria, y aquí la segunda que no me cabe ya en el círculo. Fijaos, ¿qué diferencia? De cuando empezamos con una exposición de fotos prestadas, hace cinco años ya, y en principio éramos un proyecto, que no éramos asociación ni nada, pidiendo prestado a la delegación de alumnos que nos hicieran las fotocopias de los carteles. Entonces, yo ahora quiero agradecer a los que están ahora en el proyecto, que han convertido esto en una asociación de la facultad, que creo que hace muchas actividades, hace muchas más actividades que las que hacíamos nosotros cuando empezamos. Y la verdad es que a todos los que soy, sobre todo los de primero, y el resto de gente, pues animo a participar en esto, que creo que es muy bueno para dinamizar las actividades en la facultad, más allá de las cosas. Entonces, ahora, mi charla es Nudos, Donuts y Limones Singulares. Iré explicando el título poco a poco. El objetivo de la charla es que sea lo más divulgativa posible, aprovechando que me van a grabar para que se lo pueda poner a mi abuela esta Semana Santa. Y más o menos me entienda, porque yo voy allí a estudiar, a su casa, y tengo una pizarra, y cuando entra dice que no se entera de nada. Entonces, yo cuando empecé a hacer singularidades, lo que le dije es que se imaginara que tenía un nudo, que se estaba atando los zapatos, y yo lo que hacía es más o menos intentar entender cómo hacías el nudo de los zapatos. Ahora, cuando no sabes desenredar un nudo, viene y me dice que lo haga yo, que para eso sé. Pero bueno. Entonces, lo primero es, vamos a diferenciar entre liso y singular. A nosotros lo que nos interesa es singular, pero esta figura me parece que representa muy bien la diferencia entre liso y singular. Está todo en una misma superficie. Aquí tenemos un punto singular, es un piquito, y un punto liso es una prominencia, pero que en cierto sentido es suave. Entonces, se puede pensar como una persona con una nariz muy, muy, muy grande mirándose a un espejo. Pero como somos matemáticos, vamos a dar un poco la definición. Entonces, consideramos una función y el conjunto de ceros de esa función. Entonces, nos cogemos un punto en el conjunto de ceros. ¿Cuándo decimos que es liso? El punto es liso si la derivada en ese punto es no nula. Y el punto es singular si la derivada es nula. Aquí derivada estoy abusando. Como podéis ver, estoy un poco abusando, porque el vector gradiente, etcétera, etcétera. Pero bueno, por entenderlo, liso pensamos en un punto cualquiera de una espera y un punto singular en un piquito. ¿Vale? Pero lo más importante es que ser singular o ser liso es una noción local. Y depende de la ecuación que nos hemos cogido. Es decir, no tiene el sentido de por sí hablar de un punto liso. Ese punto vive en algún sitio y en función de las ecuaciones que tiene ese sitio, el punto es liso o es singular. Entonces, aquí tenemos que irnos a Thor para saber cómo aparecen las singularidades. ¿No? Entonces, ¿por qué he puesto aquí a Thor? Pues bueno, lo he puesto porque si hacemos turn en el mango del martillo, este es el martillo, aquí aparece este simbolito. ¿Vale? Que casualmente también aparece en algunas cruces que hay en el camino de Santiago. Entonces, ¿qué tiene que ver este símbolo que aparece en el martillo de Thor y en algunas cruces de iglesias? ¿No? La cuestión es que este símbolo que se llama en latín triqueta es un símbolo que representa muchas cosas. Para la cultura de vikinga, ¿no? De Thor, el símbolo que representa al dios Odín es algo parecido a este. De hecho, es este, pero hecho con triangulito. Cuando Julio César conquistaron la Galia, adoptaron el símbolo este de un lazo con tres piquitos, lo adoptaron para la cultura latina, de modo que significara la trinidad. Como son tres picos enlazados en un nudo infinito, entonces representaría un poco lo que sería la trinidad cristiana. En otras culturas también es símbolo de la feminidad, en el sentido de que sería niña, mujer y anciana. Entonces, este símbolo aparece en muchísimas culturas y la gracia que tiene es que es el nudo no trivial más sencillo que podemos encontrar. ¿Qué quiere decir que es el nudo no trivial más sencillo que podemos encontrar? Pues, aquí lo podemos ver un poco mejor. Este sería el simbolito. ¿Vale? Si os fijáis aquí, esto es un cruce, pero tenemos que pensarlo en tres dimensiones, no es una intersección, es un cruce. ¿Vale? Entonces, una manera de poder ver este nudo es meterlo dentro de un toro o un dono. Con esto ya tengo justificado dos tercios del título de la charla. Así que no iba tan mal el título. Entonces, la gracia de este nudo es que pasa tres veces por el meridiano del toro y dos veces por el paralelo. Entonces, es lo más sencillo que podemos hacer si queremos tener un nudo dentro del toro. Pero este nudo, así aparentemente, el toro no es singular. ¿No? Así, de vista, por lo que hemos dicho, singular es todo que sea liso. Liso es todo lo que podamos medio acariciar sin picos. Y ni el nudo ni el toro tienen aparentemente singularidad. Entonces, ¿dónde está la singularidad? Os prometo que no estoy engañando. Entonces, vámonos. Antes de nada, recomiendo que a quien le guste la charla y quien se interese un poco por este tema, se lea el libro de Tien Gui, un paseo singular por las matemáticas más o menos, que está disponible gratis. A mí me gustan mucho las cosas gratis. Entonces, pero no solo porque sea gratis, el libro la verdad es que está muy bien y muchas de las cosas que he usado en esta charla están en ese libro. Entonces, vamos ya así con la singularidad. Entonces, el ejemplo más sencillo, más canónico que usamos siempre los de singularidades y más los que hacemos cosas con curvas, es la curva cuspidal. La curva cuspidal es esta que vemos aquí en azul, ¿vale? La negra no. Y viene dada por la ecuación x cubo menos y cuadrado. Entonces, estamos considerando el conjunto de ceros de x al cubo menos y cuadrado. Entonces, ¿cuál es la gracia de la curva singular? Ahora nos vamos a imaginar en vez de un donu, un flotador. Imaginemos que el flotador está lleno de agua y que estamos moviendo el agua. Y las ecuaciones del movimiento del flujo de agua van a venir dadas por esto que tenemos aquí. E a la 2tx y e a la 3ti. Entonces, podemos observar que cuando nosotros sustituimos, evaluamos la función x cubo menos y cuadrado, sigue permaneciéndose cero por el flujo que tenemos aquí puesto. Esto es porque vamos a sacar e a la 6t, lo vamos a sacar fuera, nos quedamos x cubo menos y cuadrado, eso es cero, todo cero. Entonces, la cúspide es invariante por este flujo. Entonces, en cierto modo, cuando movamos el agua de esta manera, vamos a ver cierta figura geométrica que se va a parecer a este dibujito que tenemos aquí. ¿Vale? Ahí es el mismo que he puesto de cómo meter el nudo de trébol dentro del toro. ¿Vale? Entonces, la gracia es que precisamente esta curva invariante dentro de un toro es precisamente el nudo de trébol. De hecho, lo podemos parametrizar por estas ecuaciones que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, tenemos el nudo de trébol dentro de un donut. ¿Y por qué es el nudo de trébol? Porque una vez que yo parametrizo esta curva dentro del toro, pasa tres veces por el meridiano y dos veces por el parámetro. ¿No? Entonces, aquí mi abuela, esta diapositiva se la pasaré un poco rápido y entonces intentar que esto por lo menos lo entienda un poco mejor. La idea es que nos vamos a poner un microscopio para estudiar cómo es mejor este puntito malo o bueno, depende de qué sea, de la curva. Entonces, primero de todo os estoy engañando porque estoy dibujando la curva cuspidal en los reales y nosotros normalmente, al menos lo que hago yo es estudiarla en los complejos. Entonces, este dibujo no está representando precisamente cuál sería la geometría que hay en la curva cuspidal. Entonces, como sabéis podemos completar los complejos con el punto del infinito, identificamos puntos, esto es lo que he hecho aquí un poco con la curvita roja y lo metemos todo en lo que sería como una esfera en este C2. Lo que pasa es que esta esfera también es un poco mentirosa porque no estamos en un espacio de tres dimensiones, estamos en un espacio de cuatro dimensiones. Entonces, sería un poco complicado de imaginar la esfera. Pero bueno, la gracia es que podemos meter, podemos, esto lo que nos dice es que con el microscopio, es decir, localmente, la curva cuspidal es precisamente el nudo de trébol, cuando lo vemos dentro de los complejos y la topología, que es lo que a nosotros nos va a interesar, de ese punto se puede estudiar, estudiando cómo es la topología del nudo de trébol. Siguiendo un poco con lo de Thor, Thor vive en Asgard y le gusta venir a la Tierra. Entonces, la idea es que si nosotros nos fijamos en el nudo de trébol como un portal y estamos en la Tierra... Si estamos en la Tierra y queremos ir hasta Asgard o viceversa, ¿qué haríamos? ¿Nos cogeríamos la Tierra y queremos ir hasta Asgard o viceversa? Entonces, ¿qué haríamos? ¿Nos cogeríamos ejemplo? Imaginaos, tengo aquí un portal, quiero pasar por el centro del nudo y quiero ir hasta Asgard. Si yo quisiera visualizar esto, imaginaos que esto en rojo es como un alambre y meto una cuerda por aquí y quiero salir aquí pasando por el centro. Pues eso es exactamente como si fuera directamente de este hueco a este hueco de aquí. ¿Vale? Y con el otro, la gracia está en que si yo quiero ir de aquí a aquí pasando por este puntito de aquí, resulta que lo que hago es volver a la Tierra. Sé que esto está un poco así raro explicado y lo he hecho a posta porque yo creo que mejor que como lo explica Zarston en el vídeo de Youtube, no es Tsunamnia, sin nudos hacia Anamnia, creo que no se puede explicar. Y de hecho tiene un alambre gigantesco colgado del techo que tiene todo el nudo y coge una cuerda y la va pasando y se ve muy visual. Entonces, como creo que no lo puedo explicar mejor que él, lo que he hecho es más o menos contaros de qué va y que veáis el vídeo. ¿Vale? Porque creo que hoy os iba a enterar más que si lo cuento yo. Entonces, la idea es que la topología del nudo de trebol o la topología de un nudo en general viene a ser esto. Tenemos que entender como si tuviéramos algunos portales donde tenemos que ir de un sitio a otro, pero tenemos que ir de un sitio a otro pasando por algunos sitios determinados, que serían estos dos. Entonces, lo que queremos estudiar es cómo ir de algunas hojas a otras hojas pasando por algunos sitios determinados. Eso es estudiar la topología de un punto singular visto como un nudo. Entonces, otra manera, hay otra interpretación de cómo estudiar un punto singular. Entonces, lo que se llama esto es la fibra de Milno. Pero, como ya os he dicho, yo le quiero enseñar esta charla a mi abuela y hacer posible que se la vea casi entera. Entonces, voy a intentar no meterme mucho en cosas técnicas. La idea es que yo cojo de nuevo la esfera S3 y miro la que lleva XY a la ecuación del acústico. Precisamente, el nudo de trebol es la preimagen del cero por esta aplicación. Una manera de visualizarlo es estos dos dibujos que tenemos aquí. Aquí tengo el nudo de trebol, y lo único que he hecho es, me imagino que el nudo del trebol es como un alambre, y ahora el alambre, como si estuviera hecho de un libro, lo que aquí digo, como las páginas de un libro. Entonces, lo que estoy viendo es cómo están esas páginas del libro, que están dentro de ese alambre, cómo se mueven cuando miro el nudo. Entonces, como he dicho, el nudo de trebol lo estoy viendo dentro de un toro. Verlo dentro de un toro es igual que verlo dentro de un cilindro, que es eso que tenemos aquí, pero con los lados identificados. Entonces, general, yo me miro un cilindro, miro las páginas, y miro qué está pasando en esas páginas. Entonces, precisamente el nudo va a ser algo de este estilo. Entonces, una frase del libro de, en el libro de Tien Guis, esto lo resume como un libro extraño cuyas páginas están ordenadas cíclicamente y que no tiene una primera página. Entonces, sería como un libro infinito que se puede leer para siempre. Entonces, esto me parece muy ilustrativo de qué es lo que está pasando cuando tú haces la fibra de Milner. Es como hacer infinitas páginas y ordenarlas dentro del toro. Entonces, esto es una manera alternativa de estudiar la topología de este tipo de objetos. Entonces, la gracia es que todo lo que he contado para la curva cuspidal vale, en general, para cualquier tipo de curva que tenga I a la P menos X a la Q con P y Q primos en 3. Palabra por palabra, todo lo que he dicho es exactamente lo mismo, excepto que en este caso pasan P veces por el paralelo y Q veces por el merillo. Pero son exactamente iguales. Esto, de la manera que yo lo aprendí, no es exactamente así. En realidad, lo que yo estoy pensando cuando hago este tipo de cosas es, me voy a coger una especie de parametrización de la curva. Entonces, esto es lo que se llama la parametrización de Puisset, para los que sepan un poco más. Entonces, la gracia es que esa parametrización es una parametrización en serie de potencias, pero esa serie de potencias son números racionales. Entonces, hay un número finito de números racionales que son importantes para esa serie, que se llaman los exponentes característicos de la serie de Puisset. Precisamente, los exponentes característicos de la serie de Puisset van a ser, en el caso de la curva cuspidal, en el caso de una curva que tenga ecuación con término inicial I a la P menos X a la Q con P y Q primos entre sí, van a ser precisamente Q partido por P, vale. Entonces, Q partido por P va a ser el único exponente importante para este tipo de así, pero bueno, en general, la idea con la que quiero que os quedéis es que en general siempre que tenga una curva de este estilo va a tener una singularidad y ese punto gordo se va a poder estudiar usando este tipo de dibujos, entonces aquí podemos ver un nudo que sería un nudo 3-4, si os fijáis el nudo de trébol era un nudo 3-2 y un nudo 3-2 era algo parecido a esto, os lo voy a señalar aquí, un nudo 3-2 sería como coger este de aquí y venirme aquí, aquí es 3-4 y no es casualidad que salga una hoja más, sale una hoja más pero tenemos como un puntito especial, dos puntitos especiales más y nosotros diríamos, bueno 3-2 era como 3 hojas, pues 3 serían 3 hojas, no, 3 hojas son 3-4, por qué, porque como lo queremos tener anudado, si pusiéramos 3-3 no estaríamos anudado, entonces como he dicho una manera alternativa de ver este tipo de cosas sería usando la fibra de milnos, entonces aquí tendríamos la fibra de milnos de un nudo 19-3, si veis es algo como muy raro pero la gracia de este dibujito es que si le ponéis colores vemos que tiene dos colores, verde y azul, cuando miramos, esto es como un muelle de estos para encuadernar, entonces la idea es que si yo miro la parte verde, la parte azul es porque esto cuando lo pienso como una superficie es algo orientable, vale, entonces la gracia es que cuando yo tengo dos nudos los puedo enganchar, entonces como engancho dos nudos, entonces lo que hemos visto es que cojo un nudo lo meto en un toro, vale, y estudio como son los cortes de esa curva con el meridiano y con el paralelo del toro, entonces digo, bueno, ahora me cojo el nudo y lo miro como un cable, que es lo que estábamos haciendo, ese cable, de nuevo, localmente es parecido, algo parecido, mal hablando, a un toro, en el sentido de que si yo me cojo un cilindro, como estoy cogiendo un recubrimiento tengo los lados identificados, entonces aunque esté anulado viene a ser algo parecido a un toro, entonces dentro de ese cable le voy a meter otro nudo, así de sencillo, entonces cuando yo le meto ese nuevo nudo a ese cable me quedan los dos nudos enganchados, así hablando muy mal, esto técnicamente me pueden matar por decir eso, pero bueno, la idea visual es un poco esa, entonces si enganchamos el nudo de trébol con el nudo 19-3 que hemos visto antes, la fibra del mismo es algo parecido a este, digo parecido porque bueno, aquí lo único que estoy viendo básicamente sigue siendo el nudo de trébol, pero ahora tres veces, fijaos aquí en las hojas del libro, es una, dos y tres, esta es la misma, entonces tengo el nudo de trébol y eso se corresponde con este término que vemos aquí en la ecuación, que si veis es la ecuación de la cúspide elevada al cubo, entonces la idea es que ahora voy a poner como términos de mayor orden, que eso sería matemáticamente lo que es incrustar, voy a meter términos de mayor orden, que cuando yo mire lo que os he dicho de la parametrización de Puiget, me va a dar un exponente racional no trivial que va a ser el 19-3, ¿vale? Entonces, otra manera, esto es todo lo que os he contado hasta ahora es una aproximación a lo que sería estudiar un punto singular en una curva, esto se puede hacer para variedades más grandes, para un punto singular en superficie o en una variedad de cualquier dimensión, lo que pasa es que lo he hecho para curvas porque primero es lo que yo estudio y segundo porque creo que es un poco más visual. Entonces, una aproximación totalmente distinta a este tema es explotar puntas singular. Explotar no tiene nada que ver con la imagen que he puesto pero es gracioso poner aquí una explosión de verdad, ¿no? Entonces, a mí en general, pegarle fuego a las cosas, he de reconocer que tengo cierta atracción por ello. Entonces, explotar, desde luego explotar singularidades pues viene a ser lo mismo, ¿no? Porque, porque bueno. Entonces, ¿cuál es la idea de explotar un punto? La idea de explotar un punto es muy sencilla, hacerlo menos singular. Entonces, como he dicho, a nosotros los de singularidades nos gustan mucho las singularidades, pero el mundo ideal sería liso. Lo mejor que nos puede pasar es tener un punto liso. Entonces, explotar viene a ser decir, bueno, tengo una cosa muy difícil, voy a hacer una secuencia de cosas para ver si esto se me queda liso en algún momento. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se hace esto? Lo que vamos a hacer es, consideramos las coordenadas cilíndricas. Todo lo que voy a explicar ahora está en R2, porque es un poco más gracioso. Pero, yo hago esto en los complejos, esto se puede hacer en cualquier cuerpo, se puede hacer en cualquier cuerpo, de característica positiva también se puede hacer. Pero bueno, lo voy a explicar en los reales porque, lo voy a explicar en los reales porque esto no está aquí por casualidad. Si no, no nos traemos aquí todo el cambalache. Entonces, nos cogemos un cilindro y tomamos coordenadas cilíndricas. Esto viene a ser cogerse el cilindro en R2. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estas coordenadas? Lo que están haciendo es cogernos el cero R2P y haciéndolo un punto apretado. Básicamente es coger el cilindro y estrangularlo por la mitad. Entonces, lo que pasa cuando hacemos esto es que tenemos la figura que vemos aquí, que es como esto de arriba es un cono, esto es otro cono y están con el punto, con el cero en medio. Entonces, si nosotros vemos el círculo de abajo, cualquier preimagen de este círculo tiene dos puntos, una que pertenece al cono de abajo y otra que pertenece al cono de arriba, excepto el cero que solo tiene una preimagen. Estos dos puntos son Rho teta y menos Rho teta más. Entonces, ya estamos cerca, esto es básicamente, esto es parecido a explotar y ahora veremos por qué. Lo primero es, vamos a explotar un punto liso. Como he dicho, explotar es hacer un punto menos singular. ¿Qué es lo menos singular que tenemos? Un punto liso. Si explota un punto liso, pues se queda un punto liso. Un poco hay que ser muy listo para entender. La gracia es que cuando yo exploto un punto liso, el modelo matemático, que es la explosión, que sería esta superficie de aquí, esta superficie de aquí es explotar el origen de este círculo. Bueno, pues esto se puede ver, por ejemplo, es una, básicamente es una escalera de doble espiral. Y una escalera de doble espiral la podéis ver en los museos vaticanos, o en este castillo, en el castillo de Grasse, que está en Austria, o en otro castillo de Francia. Entonces, si alguien quiere ver una explosión, pues que se vaya a los museos vaticanos y que se suba y se baje las escaleras tantas veces como le dé la gana. Entonces, la gracia de este tipo de escaleras es que tenemos dos espirales, una para subir y otra para bajar. Esto se ve aquí, se ve esta espiral, por esta espiral la gente sube y por esta espiral la gente baja. Aquí en esta del castillo me gusta un poco más porque no tiene el hueco del centro. Y eso se asemeja más a lo que es una explosión. Porque una explosión, esta recta que estamos viendo aquí en el medio, es, no hay hueco, es una recta. Entonces, por eso me gusta un poquito más esto. Entonces, si vemos cuando no hay hueco, aquí tenemos una especie de intersecciones entre las dos espirales. Entonces, aquí, si nosotros lo vemos como recta, precisamente una explosión propiamente dicha, sería ir a este castillo y subirse y bajarse las escaleras. Entonces, ver una explosión de un punto singular es algo relativamente sencillo. Pero a nosotros no nos interesa hacer este tipo de explosiones en punto singular. Entonces, lo que voy a hacer es otra vez irme a la curva cuspidal y ver qué pasa cuando exploto el origen de la curva cuspidal. Entonces, lo que yo estoy considerando es la superficie x seno de teta igual a y coseno de teta. Estoy mirando en R2 y he dicho que lo que tenía que tomar, básicamente lo que tengo que hacer es tomar coordenadas cilíndricas y colapsar el origen. Entonces, para ello, cuando estoy en R2 lo único que tengo que hacer es tomar esta ecuación de aquí. Y ahora ver mi curva dentro de esta nueva variedad. Si os fijáis, esta nueva variedad es un poco engañosa porque aquí en realidad lo que estamos metiendo es una recta proyectiva. Entonces, en realidad me estoy yendo a un espacio, esto tenía dimensión 2 y ahora estoy metiendo una recta proyectiva que vuelve a tener como dos coordenadas, pero en realidad solo me interesa la coordenada angular. Entonces, la gracia es que cuando yo miro la cúspide, la exploto y la veo dentro de esta superficie, tengo la recta que veíamos antes, que sería el hueco de la escalera. Entonces, ¿cómo se ve la cúspide dentro de esta nueva superficie? Pues es una curva que viene a ser algo parecido a una parábola que es tangente justo al hueco de la escalera, que como ya digo, no es un hueco, es solo una recta. El problema es que estas dos parábolas están desconectadas y son dos componentes distintos. Y esto es por lo que he dicho antes. Cuando yo tomo la preimagen del círculo, en esas coordenadas, tengo por cada punto dos preimagenes. Además, esas dos preimagenes, las ecuaciones que tenían eran ro teta y menos ro teta más pi. Entonces, el problema es que cuando, si yo pongo aquí, ¿vale? Entonces, si yo pongo un plano justo cortando por el centro del diábolo este y hago una simetría especular, ¿no? No deja ningún punto fijo. Si yo hago una involución dentro de esta figura, manda ro teta, que básicamente es mandar ro teta a menos ro teta más pi, no me deja ningún punto fijo. Y el problema es que, en general, cuando yo estudio singularidades y lo hago haciendo explosiones, me gustaría recuperar toda la información que estaba obteniendo haciendo todo lo del nudo. Que esto me dé la misma información que cogerme la representación de un nudo, meterla dentro de un toro y todo eso. Entonces, claro, esto de tener dos preimagenes que haciendo una simetría dentro de la figura no me deja ningún punto fijo, no es una cosa muy buena. Lo que sí que sabemos es que, después de un número finito de explosiones, podemos convertir un punto singular en un punto lucho. Entonces, la gracia de este teorema es que, justamente, si hacemos este número finito de explosiones, sí que vamos a recuperar la información que obteníamos a partir de los nudos. Lo que pasa es que, para ello, tenemos que darle un poquito de estructura a la figura. Tenemos que analizar qué está pasando. Es justo lo que he dicho de poner aquí una recta proyectiva. Pero bueno, en realidad, ¿esto qué es? Digo, bueno, la putada es que tengo dos puntos. Y esos dos puntos, si hago esta involución, se me lleva un punto a otro y no me deja ningún punto fijo. Entonces, a la mierda, no puedo obtener la información del nudo. Bueno, pero ya sabéis que esto en matemáticas es muy relativo, porque yo lo que quiero es que los dos puntos fijos, bueno, que los dos puntos, estos de aquí, vengan a ser el mismo. Entonces, ¿cómo lo hago esto un poquito más rígido? Pues digo, bueno, si no eran el mismo, pues digo que son el mismo y me quedo tan a gusto. Digo que son el mismo, tomo el cociente y a tomar por saco. Y ya tengo la, lo que yo quería, que es una figura que me representa como en la explosión. Pero bueno, si hago esta operación dentro de esas coordenadas, ¿qué es la superficie que me sabe? Es una, si alguien lo sabe y que lo diga mientras me voy. Bueno, es una, tengo esto porque es una banda de medios, si no, no me lo hubiera traído. Vale. Entonces, la gracia es que lo que estamos haciendo es sustituir justo el punto singular por una banda de medios. Y ahora mirando la, en un entorno pequeñito del punto singular, etcétera, 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 por una banda de medios. Y ahora mirar la curva dentro de nuestra banda. La gracia es que eso nos genera algunas cosas interesantes. Porque, por ejemplo, el núcleo, si nosotros cogemos justo la mitad de lo que pasa por, dibujamos aquí una línea, el núcleo de la banda de medios es una cosa muy importante que es lo que nos va a dar, lo que nos va a recuperar la información que estábamos viendo con los nudos, se llama divisor excepcional. Entonces, la gracia es que este divisor excepcional contiene información importante sobre qué ha pasado cuando yo he explotado el punto. Básicamente contiene, la gracia de esto es que nos va a quedar este divisor excepcional, que es lo que he dicho, una recta proyectiva, y nos va a quedar otra figura fuera de ahí que va a ser menos singular. Esa es la gracia de la expresión. De modo, cuando yo haga varias, si el punto, si un punto de esta curva sigue siendo singular, entonces tendré que explotar ese punto. Si exploto varios puntos, me queda algo como esto de aquí. Vienen a ser bandas de medios enganchadas. La idea es que estaríamos fijando un punto de aquí y enganchándole otra banda de medios, fijando otro punto de aquí y fijando otra banda de medios. En función de cómo se corten los centros de estas explosiones, recuperamos la información que estábamos obteniendo con la estructura de nudos. Entonces, la gracia es que no estoy hablando para nada porque, como sabéis todos, esta figura no es orientable. Entonces, no estoy hablando de qué pasa cuando, es decir, cómo estoy enganchando las bandas. En función de cómo enganche, lo que nos haga puede ser orientable, puede ser no orientable, etc. Esto lo iba a hacer, pero soy un poco patoso. Entonces, como tampoco me daba mucho tiempo, lo dejo para otra charla. Pero bueno, la gracia es que si vosotros, dependiendo de cómo enganchéis dos bandas de medios, si las cortáis, por eso que he dicho que era el divisor excepcional, nos salen figuras que dependen totalmente de cómo las hemos enganchado. Nos puede salir, o bien los dos lacitos, dos círculos disconesos, o bien un cuadrado, o bien una muy sorprendente que son dos corazones enganchados. Eso me dejó, yo la primera vez que lo hice me dejó roto. Pero sí, si engancháis aquí, si vosotros engancháis por un punto, dos bandas de medios, con diferente orientación y las cortáis por el medio, os salen dos corazones enganchados. Yo cuando lo hice me quedé flipando. Hay un vídeo de un chino en internet que hace ese tipo de cosas. Entonces, ya como yo quería acabar más o menos a menos diez, la última parte de la charla, más o menos con esto quería contaros más o menos cómo podemos visualizar los puntos singulares y cómo estudiamos qué es lo que está pasando dentro de un punto singular. Porque como habéis visto, dentro de ese punto, que a priori era malo, tiene mucha riqueza geométrica, que podemos estudiar de manera bastante distinta. Entonces, ese era un poco el objetivo de esta primera parte. Y claro, me queda por justificar por qué le puse lo de limones singulares. En ningún momento ha salido un limón y prometo que en ningún momento ha salido ningún limón. Entonces, lo de los limones es porque... Quiero hablaros ahora de... Bueno, quiero hablaros de la exposición Imaginari, ¿no? Que es una exposición muy bonita. Es una exposición itinerante creada por el Instituto Bergwulfa con motivo del año de las matemáticas en Alemania en 2008. Entonces, el cartel que suelen poner para Imaginari, al menos el que se usa aquí en España sobre todo, es un limón singular. Porque bueno, un limón viene a ser como una esfera o algo parecido. Entonces, singular es porque le hemos puesto aquí dos piquitos. ¿Vale? Entonces, le hemos puesto dos piquitos que vienen a ser parecidos como a cúspide. Entonces, a mí Imaginari me gusta mucho porque la verdad es que es algo como muy visual. Yo os recomiendo que os metáis en la página de Imaginari.org, que es donde está todo. Que es bastante ilustrativo y además, bueno, hay cosas bastante bonitas. Entonces, entre ellas aquí voy a rescatar algunas con los textos que salen en la exposición, ¿no? Entonces, esta es una séptica. ¿Qué es una séptica? Es un polinomio de grados 6. Entonces, consideramos los ceros de ese polinomio de grados 6. La gracia es que esta figura de aquí tiene el máximo número de singularidades posibles que puede haber en una superficie definida por un polinomio de grados 6. Y son 65. No tengo ni puñetera idea de cómo probaron esto, pero me parece la leche. Porque, bueno, salen números como muy raros, ¿no? En estas cosas las singularidades muchas veces salen unos números que no se entienden muy bien por qué salen. Yo, al menos, no sé por qué sale 65. Lo que sí que he leído es que pensaban que era 64 y al final les salió 65. No tengo ni puñetera idea por qué. Pero, bueno, la figura en sí me parece bonita, ¿no? Otra de estas del Guinness de los Récord es la séptica de Labs. Entonces, esta fue construida por Oliver Labs y tiene grado 7. Es un polinomio de grado 7. Y esta no podemos decir que es el máximo número de singularidades porque tiene 99. Y, en principio, hay una cota que es 104. Creo que es 104. Pero eso es una cota. Como ya sabéis, aquí a la gente le gusta mucho acotar. Pero una cosa es acotar y otra cosa es dar el número exacto. ¿Vale? Entonces, el más cercano conocido hasta ahora es 99. Entonces, no se sabe si de 100, 101, 102, 103, 104 habrá algo. Pero, bueno, nuevamente es algo que viene a ser bonito. Y, bueno, aquí se puede ver. Si os fijáis, todo lo que hemos hablado de que es un concepto local, en esta figura, pues, se ve bien, ¿no? La mayoría de puntos de esta figura son lisos, ¿vale? Entonces, ahora la parte más artística de la... Una parte muy artística de la exposición son la que construye Hauser. Y son este tipo de figuras que son muy bonitas y están muy bien hechas. Entonces, esta, por ejemplo, se llama Lima. No sé por qué. Imagino que por el color. Porque esto no se parece a una lima ni para atrás. Pero, bueno, la gracia de esta es que es una figura que tiene toda una resta de singularidades. Es decir, toda esta resta es singular. Y toda esta otra resta es singular. Hasta ahora hemos hablado de puntos. ¿Vale? Pero una resta es un conjunto de otros. ¿Vale? Entonces, esta figura, pues, se puede ver eso, ¿no? Que tenemos... Podemos tener hiper superficies que sean la singularidad de una superficie. Y, además, esta figura, si os fijáis, es totalmente simétrica con los ejes. Estos son los ejes coordenados. Entonces, es totalmente simétrica. Podríamos coger un palito aquí y darle vueltas y crear una figura de estas de revolución. También es bonita. Otra es Calypso. La llama. La verdad es que, para poner nombre, el tío era original. ¿Por qué? Porque, bueno, también pone ahí el título de Imaginari, ¿no? Porque, al final, las cosas que hacemos con este tipo de dibujos es imaginar a que se parecen. Y, la mayoría de veces, son figuras que ni siquiera podemos dibujar. Porque esto sí que tiene tres coordenadas. ¿Vale? Pero, en general, trabajamos con polinomios con un número de variables muy alto. Puedo estar en una superficie súper alta y me tengo que imaginar lo que es eso. Entonces, imaginaos si encima tiene puntos singulares. Que, como hemos visto, dentro de ese punto singular, ahí sigue habiendo mucha geometría. Entonces, todo el mundo de la singularidad es esa imaginación. Entonces, la singularidad es por lo que destaca en esta figura, lo pone, es que suelen ser cosas inestables. Si nosotros pensamos en un sistema dinámico, si tenemos una singularidad y cambiamos las condiciones iniciales del sistema dinámico, pueden pasar cosas muy raras. Entonces, aquí, a nada que meneemos el punto singular, que es el origen, que es esto de aquí, que se ve un poco escondido, la figura cambia totalmente. Entonces, otra figura se llama Calix. Fijaos, parece que se parece, ¿no? Y la verdad es que se tienen que parecer. ¿Y por qué se tienen que parecer? Porque, como hemos visto, fijaros que esta parte de aquí abajo tiene toda la resta, esta de aquí, esta resta es singular. Igual que en la figura Lima. Entonces, la gracia de esta figura es que si nosotros explotamos la resta, obtenemos la figura anterior. Pero, esto es difícil de ver, porque como hemos dicho, si hago una explosión, si hacía la explosión de un punto, subía en dimensión, pero bueno, relativamente poca dimensión. Imaginaos si hago la explosión de una resta. ¿Vale? Entonces, la gracia de esto es irnos a un espacio de dimensión 5, ¿vale? Y mirar la figura anterior. Entonces, resulta que justo esta de aquí es la sombra de la figura anterior. ¿Vale? Como hemos visto, todo lo que hago con explosiones lo puedo mirar de abajo arriba, que es low up, o de arriba abajo, que es low up. Entonces, otra que, que la llama disque. Pero bueno, esto viene a ser como un virus, ¿no? Tiene, eh, la gracia es que esto es como si miráramos una gotita de agua, un punto aquí, y ahora la cogiéramos de muchos sitios, la estiráramos y le hiciéramos pinche. ¿Vale? Esto lo llama colibrín. ¿Vale? Bueno, esto ya sí que me parece nada. Bueno, sí que es verdad que parece algo, parece que esto son como las alas, y aquí la cabeza. Pero bueno, son figuras que son bonitas. Hay que echarle un poco de imaginación para ver aquí el colibrí. Bueno, aquí se puede ver como otras dos singularidades aquí en estos picos, que esta figura sigue siendo simétrica. Aquí esto es como un sombrero nepalí, ¿no? Aquí tiene un piquito. La gracia es que, de esta ecuación, una de las cosas que tiene es que esta superficie está acotada. Cosa que, en general, no tiene porqué. En general, las superficies que estamos considerando tienen límites infinitos. Es una cosa infinitamente grande y cuando tenemos que mirarlas tenemos que restringirnos a un entorno pequeñito. Sin embargo, esta de la ecuación, en principio, se podría ver que está acotada. Así que ejercicio, ver que esto está acotado. Esto es un caballito de mar. También se supone que si moveis el puntito singular este, yo lo hice con surfer y la verdad es que a nada que lo meneéis salen cosas súper distintas. Entonces, esto sí que refleja mucho mejor que lo difícil que es conseguir este tipo de singularidades. Pero que estas singularidades, cuanto más difíciles son de conseguir, más riqueza tienen. Entonces, para terminar, dip-dong, también porque nos suena el timbre, aunque no haya. Entonces, la gracia es que es como una gota de agua. Entonces, la idea es que también esta singularidad es súper delicada, porque a nada que yo la mueva un poco, la gota de agua desaparece. O al revés, la gota de agua no estaba desde lejos y va apareciendo hasta que llega aquí. Entonces, esto me dediqué a hacerlo un poco con el surfer y copiar y pegar, porque no sé, la verdad es que no sé poner un vídeo así. Primero, no sé crear un vídeo con el surfer y luego no sé ponerlo en el test. Entonces, dije, bueno, pues miro con los parámetros, los muevo un poco, saco la foto y las pongo aquí. Entonces, si os fijáis, la ecuación de dindón es esto sin el A, es esto de aquí abajo. Entonces, si yo muevo A, con A igual a 0,15, no se ve nada. Con A igual a 0,14, ya aparecen dos componentes. El sombrerito y empieza a verse la gota un poco de lejos. Conforme va bajando A, la gota se va haciendo más grande y más picuda. ¿Vale? Y ya cuando llegáis a 0, se termina de ver el pico y se hace un pico también abajo. Porque es justo el punto de contacto. ¿Vale? Entonces, yo os recomiendo que también que os descarguéis el programa que está en la página web. Y que juguéis un poco con él. Porque además, las figuras estas que os he puesto, ya las tienen incorporadas al programa. Así que no tenéis que meter vosotros la ecuación ni todo eso. Entonces, con esto, básicamente, lo que os quería contar era que, bueno, que las singularidades pueden ser muy difíciles a la hora de trabajar, pero que creo que tienen mucho mundo detrás y mucha imaginación que puede llegar a verse cosas muy bonitas. Y con esto es todo. Gracias. Y ahora, mientras llegan, si alguien quiere preguntar algo. ¿Dudas? Hombre, dudas, muchas, pero... ¿Preguntas? ¿Nadie? Nada. Muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.